¡Suscríbete al canal! 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 Ahora este niño se fue, dijo Anikitahti. Mi asistente mantendrá el trabajo en el guante y la casa inmaculada. Lompil lomps, vacaciones homps. ¿Cómo puede salir alguien de aquí si el edificio está sellado? Y mucho menos irse de vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo ahí delante. ¿Tú ves algo? Putos vikingos. Esos hermanos suecos no aguantaban un buen vapor. ¡Oh, Sama Pazfens! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción es un regalo de mis amigos para ti. Te llevará a través del laberinto para hacer tu trabajo.